Hola, muy buenos días mis queridos estudiantes. La clase de hoy corresponde a la anatomía, ciclo de vida y clasificación de los virus. Entonces, en este sentido vamos a ver que la anatomía de un virus es bastante sencilla, aunque es bien compleja su forma de actuar, su capacidad virulenta como lo estamos viendo en estos momentos. Un virus, como pueden ver, está conformado por un genoma de un ácido nucleico, bien sea ADN o ARN, nunca los dos a la vez, solo tiene uno de estos dos tipos. Tiene una cápsula de proteína y una envoltura lipídica que lo utiliza como protección de su material genético. La cápsula de los virus, como os lo dijimos ahorita, está cubierta o realizada por proteínas y una particularidad de esta es que el mismo virus es quien codifica las instrucciones a partir de su material genético para desarrollar esta proteína. Así, para su funcionamiento, la célula secuestre las organelas celulares de las células de los cuales parasita para poder hacer sus funciones si crea sus propias proteínas para generar su envoltura. Resulta entonces que las cápsulas o cápsides pueden tener diferentes formas. Aquí podemos ver las poliédricas, un ejemplo de ellas es la icosaédrica. Podemos ver las filamentosas, también denominadas helicoidales, por su hélice en el interior. Y podemos ver también las mixtas, que son como un híbrido entre las dos anteriores. Entonces, de acuerdo con estos primeros conceptos, en la actividad que van a desarrollar, les voy a indicar el primer punto para que sepan qué es lo que se busca con ella. Entonces, ustedes en esta actividad van a realizar una búsqueda en internet en la cual van a organizar las respuestas de forma muy ordenada y creativa en una presentación de PowerPoint. El primer punto es buscar una imagen del bacteriófago T4, que es un virus en particular. Y sobre él van a indicar su anatomía y explicar cada una de sus partes. La cápsida, el material genético, la estructura de fijación. Es decir, le van sacando las flechitas a este bacteriófago T4. Ciclo de vida del virus. Ustedes recuerden que los virus, así como las otras formas de vida, cumplen con un ciclo de vida. El ciclo de vida de un virus siempre necesita de la célula huésped para poder desarrollarse. Él literalmente secuestra la maquinaria celular para poder cumplir con sus funciones y de ahí su capacidad virulenta. Resulta que en este proceso de reproducción, la célula entonces se puede encontrar en dos fases. La fase extracelular, cuando el virus se encuentra por fuera del organismo, es totalmente inerte, se considera que como virón. Y la fase intracelular, que es cuando el virus ya entra en contacto con la célula huésped para utilizar todas sus organelas celulares y cumplir con sus funciones específicas de reproducción. Entonces, cuando el virus parasita la célula, es decir, cuando ya está en la fase intracelular, pueden hacer dos tipos de ciclo de vida. Aquí podemos ver entonces la célula, la célula huésped, al interior está el material genético de esta célula y un virus que está atacando la célula. Entonces, resulta que el ciclo de vida puede ser o ciclo lítico o ciclo lisogénico. Entonces, la segunda pregunta para desarrollar ustedes en la actividad es explicar en detalle, etapa por etapa, lo ocurrido en el ciclo lítico de un virus. Recuerden apoyar sus explicaciones con imágenes. Y el tercer punto es explicar en detalle, etapa por etapa, lo ocurrido en el ciclo lisogénico de un virus, para que nos quede bastante clara pues estas dos diferencias. Y apoyan también las explicaciones con imágenes de este tipo de ciclo. Vamos a ver entonces ahora un poco de la clasificación de los virus. Entonces, los virus se van a clasificar de acuerdo a muchos aspectos. Aquí en este cuadro podemos ver que se van a clasificar por el tipo de célula que infestan o parasitan, virus animales, virus vegetales y a las bacterias, por eso hablamos de los bacteriófagos. Por su forma, las helicoidales, las poliheridas y los mistos, perdón, que los vimos ahorita por su forma de cápside, por su encapsulamiento o no, o por su ácido nucleico, bien sea que sean ácidos nucleicos del ADN o el ARN. La taxonomía de los virus tiene ciertas similitudes con la taxonomía de los otros grupos de formas de vida. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el ICTB, en sus siglas en inglés, ha propuesto un sistema universal de clasificación viral. Este se utiliza en los siguientes taxones. Orden, familia, subfamilia si es necesario, género y especie. Y el nombre de las especies en general toma la forma de la enfermedad terminada en virus. Por ejemplo, vamos a hacer la clasificación del virus del ébola, que me imagino que han escuchado hablar de él. Entonces, el orden es mononegaviralis, familia filioviridae, género filovirus, y la especie es el ébola virus, porque forma entonces la enfermedad del ébola. El nombre de los virus obedece a distintas consideraciones. Primero, a la enfermedad que ellos producen, como el virus del apolio, entonces por eso se llama así, virus del apolio, o el virus del herpes. Dos, el nombre de los descubridores como el virus del Einstein-Barr. Tres, a características estructurales de los mismos como el coronavirus por su forma de corona. Y cuatro, al nombre derivado del lugar donde se les halló por primera vez. Tal es el caso del jantavirus, que fue hallado cercano al río Janta, en Corea del Sur. Y aquí viene entonces el punto cuatro de la actividad que deben desarrollar. Ven en la imagen un grupo de enfermedades causadas por virus a nuestros sistemas del cuerpo humano. Está en inglés, pero sé que ustedes son capaces de entenderlo muy bien. Y entonces dice que en el siguiente diagrama, que muestra algunos ejemplos comunes de las infecciones virales que afectan diferentes sistemas del cuerpo humano, Ustedes van a elegir tres de esas enfermedades. Y para cada una de las enfermedades van a consultar lo siguiente. A. Tipo de material genético del virus que causa la enfermedad. B. La forma del virus, es decir, el tipo de cápside. Buscar una imagen de ese virus observada a través del microscopio. En internet encontramos muchas imágenes al respecto. Clasificación taxonómica del virus. Y el nombre del virus causante de la enfermedad. Y punto cinco. ¿A qué crees que se deba que la taxonomía de los virus no utilice los taxones dominio, reino, filo y mi clase? Porque arranca, bien vimos que arrancaba desde el orden. Recuerden que quedo atento a sus comentarios. Sigo en la plataforma. Y espero disfruten esta actividad. Hasta luego. Feliz día. ¡Gracias! Gracias.